Música Muy buenas hermanos de armas y bienvenidos a un nuevo vídeo de... Algo que no vamos a decir que es Lo tenéis que adivinar ahora en cuanto salga En 5 segundos tenéis más o menos 1,2,3,4,5 No lo habéis adivinado pues es Ultra Street Fighter 1,4,4,4,4 1,2,3,4 Es uno de los mejores videojuegos del mundo Perfecto Perfecto, ¿qué jugamos? Pues a ver Vale Vamos a confirmar No, pero Perfecto Vale Vale ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Guardando Perfecto Versus Jugador contra jugador Eh... Sí Ahora A ver Mis controles son estos Y los tuyos son... Los tuyos van a ser... Hmm... ¿Por qué no jugamos mejor un versus? No, 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 no Porque estamos en versus No, no, no Porque estamos en versus Omega Ya estoy, ya estoy Perfecto, vale Que conste que él ha jugado más veces que yo No me lo toméis en cuenta Vale, luchemos en el que quieras Aleatorio Vale Aleatorio Yo... Tú pues son estos, ¿vale? Los... Los de antes Vale, los de antes Vale, de cierto Yo es que no me acuerdo Dios Violencia pura Y tú aquí en te... Ah, tú te has elegido a quien ¿Quién? ¿Quién es un tío guay? ¿Quién es un tío...? A ver, tengo que mirar los controles aquí porque... Monsters Las dos ¿Quién es un tío? 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 ¡Más, es un tío! No, no, no No, no It was supposed to be my Penta Pourquoi What did you do to me? I killed them No, no Want to fight for champions I can't believe you're falling ¡No! Estaba a punto. ¿Lo habéis visto? Estaba a punto, chaval. Me voy a cambiar a jubador porque quiero a Ryu. Porque tú tienes que... Yo tengo a Ryu. Es que aquí tengo a Evil Ryu. Voy a decir a Ryu, a Ryu. ¿Qué cojones? ¿Nunca entrarás? Vamos a América Va Hmm, taekwondista Bueno, tampoco es tan taekwondista Pero se me parece un poco, es el que más controla A mi me gusta este tío, es majete Es, es, es majete Mira ese aliato GYD 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Sí! ¡Toma! ¡Oh! Estaba quedando. Tienes más fuerza. Sí, tu madre tiene más fuerza. ¿No lo has visto? Que sí. Se verás. Porque soy mejor. Soy mejor. Vale. Aquí ya el que gane, gana. ¡Pum, pum! ¿Qué opinas? Bueno, aquí ya el que gane, gana. ¡Gana! ¡Gana! ¡Toma! ¡Gana! El que gane, gana. Gracias por ver el video. ¡Oh! ¡Di que sí! Voy a cambiar a otro porque este no tiene nada de fuerza, Ryu. ¡Oh! ¡Di que sí! ¡Di que sí! ¡Ken! 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 ¡Di que sí! ¡Wapete! 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 ¡Ken! ¡Wapete! ¡Di que sí! ¡Sí! Dale, a nada. ¡Wapete! 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 ¡Wap No me lo puedo creer Oh dios No me lo creo No me lo creo ni yo Me voy a tener que ver en serio Te dije Yo solo lo dije Yo solo lo dije Vamos a por la ultima Tu no animes hijo de puta Vale venga Soable 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 And Soable ¡Gracias! Así que dadle a like, suscribíos Y nada más, que esperamos que os lo hayáis pasado muy bien Y hasta pronto ¡Adiós!